Para no estar adivinando, ustedes van a crear, por ejemplo, esto va a devolver un doble, vamos a crear una variable promedio, yo le voy a asignar que la suma partido entre la cantidad de elementos que yo sumé, entonces de la lista de notas, porque yo sé que recorrí la lista de notas, punto 6, o sea la cantidad de elementos de la lista, si tiene 2 va a aparecer un 2, si tiene 3 va a aparecer un 3 aquí, el enunciado dice 3 notas, ustedes tienen que cargar 3 notas, pero ahora que pasa si ustedes cargaron 2, si, entonces acá le va a aparecer automáticamente 2, porque esto calcula la cantidad de elementos que tiene la lista, o no, se lo divide entre suma y ya tenemos un promedio, ahora, lo que vamos a hacer es, está bien, yo ya calculé un promedio, Pongamos un CISO para mostrar, CISO, el promedio es 2 puntos, vamos a concatenar con promedio, bien, entonces aquí yo voy a llamar a A1, punto, y llamo al calcular promedio, ahí está, calcular promedio, va a calcular el promedio de notas que yo he sumado, yo he agregado, bueno, le pongamos un 10, ahí está, el promedio es 9, está bien, entonces se calcula automáticamente cuando yo llamo al método, calcular promedio, ahora, donde está alumno, bien, pero, acuérdense que este alumno tiene un atributo, por ejemplo, está bien, yo calculé el promedio, se calculó bien, pero que pasa si, cuando yo hago, por ejemplo, A1, punto, tu, string, vamos a estar dentro de un CISO, CISO, muestro el alumno, muestremos todo al alumno, LEU, apellido, ballestero, promedio 0, dice, pero que pasó, si yo calculé el promedio aquí, o no, aquí yo calculé el promedio, pero aquí no me está mostrando el promedio, cuando consulta el objeto, que pasó aquí, no se está mostrando, por qué, porque ustedes lo calcularon, nada más, y lo guardaron en la variable promedio, y la mostraron, si, que es esto, pero nunca le dieron, nunca le dieron valor al, al, a este atributo, que es el promedio, del alumno, entonces, para solucionar eso, lo tenemos que, bueno, DIS, punto, accedemos al promedio del alumno, le asignamos que, promedio, ¿sí?, que sería esta variable, esta variable, que está aquí, que es la misma, bueno, en este caso, la asigno a este atributo, de esta forma, el objeto ya tendría un promedio asignado, cuando yo lo consulte, ahí está, ahora sí lo tiene, bien, entonces, cuando yo calcule, eh, eh, ¿dónde está?, algo referido al, al, a la clase, por ejemplo, calcule el promedio, estaría bueno que ese promedio se lo asigne directamente al atributo, ¿sí?, ¿por qué?, porque ustedes no le pidieron el atributo promedio, cuando crearon el objeto, no lo pidieron, por tanto, ustedes lo tienen que calcular llamando el método, lo mismo para el empleado, ¿se acuerdan?, tienen que llamar calcular empleado, cuando hacían el otro práctico, y se lo tenían que asignar el sueldo al empleado, y ya tienen para calcular promedio, a ver, veamos que dice, crear una clase main do y agregar por lo menos 10 alumnos, ¿sí?, entonces, ¿qué van a hacer?, ustedes van a crear un gestor, gestor, con clase estática, gestor, alumnos, y, y dentro van a tener, eh, bueno, yo voy a copiar de aquí, ya que está, es que acá siempre hay lista, entonces, no te das cuenta que hay una lista, bueno, lista de profesor, acá sería, lista alumnos, aquí creamos la lista de alumnos, lista alumnos, bien, acá es alumno, no alumnos, contra el espacio, importamos, ahí está, sacamos la referencia del profesor, porque no tendría que estar, bien, eh, bien, acá tenemos la lista de alumnos, que nos pide, eh, agregar por lo menos 10, en este caso sería parecido al que teníamos en profesor, que habíamos hecho ya, eso no lo vamos a hacer, así, algo así, crean los alumnos y se lo agregan, tiene que haber un método de agregar al alumno, dentro de la lista, eh, cada alumno debe cargar tres notas, bueno, eso ya lo sabemos, o sea, lo que hicieron aquí, acá creo un alumno, no, bueno, este cargaron el alumno, esto lo van a agarrar, lo van a cortar, public, static, eh, voy, eh, cargar alumnos, este tiene que cargar automáticamente o no, bien, entonces primero van a crear el objeto alumno, ya lo crean, y acá le dan las notas o no, y aquí le calculan el promedio, si, ya no vamos a mostrar en este caso ahí, porque ya está, y no vamos a mostrar las notas, porque ya sabemos que los métodos funcionan, luego tiene que haber un método que agregue o no, bueno, acá lo vamos a copiar, este es fácil, que sería como agregar profesor, agregar sería alumno, que recibe en este caso, recibe un objeto alumno, bien, acá está lista, tiene que cambiar por esta lista que está aquí, lista estática, ya está, bueno, alumno, si quieren ponerle otra variable, pone, sí, ah, ya está, y ahora, está bien, acá creé el objeto, ahora se lo agrego, o no, ya vemos al agregar, y ya sabemos que hace eso, agregar alumno y le pasemos a uno, listo, se habrá agregado a uno, ¿vieron? era prácticamente lo mismo, ahora van a tener que crear otros dos alumnos más, o diez, no sé cuánto les piden, y abrigarlo de la misma forma, pero obvio cargándole las notas, vamos a ver el otro, luego mostrar el promedio de cada alumno, como así también todos sus datos, o sea, me está pidiendo, dice un mostrar, luego mostrar el promedio de cada alumno, como así también todos sus datos, o sea, todos los datos tienen que mostrar, o sea, tendrían que hacer como el profesor, acá tienen un mostrar profesor, o no, ¿dónde está? mostrar, en este caso sería, mostrar alumnos, aquí cambiamos la lista, sería, lista alumnos, acá sería alumno, si, le pongo un identificador A, que muestre, ya no sería P, vamos A, bien, y este mostraría todos los datos, fíjense el toString del alumno, ¿qué contiene? el toString, ahí van a mostrar el LU, el apellido, en este caso el RD, eso es lo que habíamos hecho al principio, y el promedio, que se muestre el promedio, porque ahí le pide, eche, mostrame también el promedio que calculaste, bien, acá ¿cómo llamamos? llamamos al gestor, gestor, alumnos, punto, cargar, primero que se cargue los alumnos, luego, ¿qué hacemos? llamamos a mostrar, gestor, alumnos, punto, mostrar alumnos, bien, se tendría que cargar la lista, con el alumno, un alumno no lo cree, así que, uno solo, y ya, estaría, a ver, bien, ahí está, el promedio es 9, bien, ¿por qué sale el promedio 9? ¿de dónde salió eso? aquí en cargar alumnos se me hace, ah, calcular promedio, este creo que ahí vamos a dejar un System Openline, que sería este, si, eso estábamos probando, ¿se acuerdan? bueno, sacamos, para que no aparezca, y ya estaría, bueno, y después le va bien el punto, no sé qué más pedido, pero algo así era, ahí está, se mostró el alumno con el promedio ya calculado, o sea, entramos a este calcular, cargamos las notas, calculamos el promedio, ahora si no ponen esto, prácticamente, acuérdense cómo les aparece, cero, porque nunca le dieron valor al atributo, bien, y lo agrega, luego al mostrar, recorre, y el tuestriner que hace todo, bien, ¿está ahí, chicos? ¿se entendió? ¿sí? ¿vos, Miguel? o ya te fuiste, je, bien, bien, chicos, entonces, cualquier duda que tengan me están preguntando, pero bueno, estos eran los puntos más o menos así, si acuérdense, yo tomé ejemplos nada más, ¿no? solo usé unos cuantos atributos, ustedes le ponen los otros, ¿sí? para que se den cuenta nada más, bien, chicos, nos vemos en el próximo video, y bueno, espero les haya servido nada más, practiquen, bien.